¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos cordialmente en este día en que trataremos sobre medios de comunicación. Recientemente, el Cuit de Medios del ITESO presentó un informe anual de medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco 2016. Para hablar de este tema, hemos invitado en esta tarde a Bernardo Massini. Él es el presidente de la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información, Amedy Jalisco. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Toño. Muchas gracias. Siempre encantado de venir a La Báscula. Muchas gracias. Y también está Carlos Aguirre Arias. Él es el coordinador de Ciudadanos por Municipios Transparentes, del colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes, Cintra Jalisco. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y con gusto estar aquí. Bueno, para abundar sobre este tema, este informe anual de medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco 2016, iniciaremos con una nota. De hecho, es la nota de la presentación de este informe y luego platicaremos a detalle sobre este documento que fue presentado la semana pasada. En Jalisco urge que se realice un periodismo de investigación crítico que busca sacudir al sistema para que se puedan entender y comprender los principales problemas públicos que se viven en el Estado, consideró el coordinador de Ciudadanos por Municipios Transparentes, Carlos Aguirre Arias, durante su participación en el informe anual realizado por el Observatorio de Medios del ITESO, en el que se evaluó la situación actual de los medios de comunicación y el derecho a la transparencia. El medio que presenta contenido más crítico es el medio con mayor autonomía financiera y con mayores niveles de ingresos. Sobre esto en especial queda pendiente hacer un ejercicio similar, pero con el contenido que se publica en la radio y en la televisión del Estado de Jalisco. El análisis se basa en la compilación de notas informativas redactadas por periodistas de Jalisco, en las que se desarrollan temas como el nuevo sistema de justicia penal, la prensa en Guadalajara, así como el derecho a la información. La profesora e investigadora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de Guadalajara, Marilena Hernández Ramírez, detalló. Yo creo que la cantidad de acontecimientos que se incluyeron en este informe rebasa la posibilidad de situar al informe con un perfil que pudiera tener un subtítulo o una etiqueta. Sé que esto excluye, pues sí, participaciones, pero podría, las dos secciones principales del trabajo, la de derecho a la información y la primera relacionada con medios, podrían ser dos líos, perfectamente. Este informe estará disponible a través de las diferentes plataformas digitales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, así como del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, a partir de lunes 26 de junio. Bueno, pues es la información de este texto, este informe anual de medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco 2016. Pues además de esta nota que ya escuchamos y que es un resumen del libro que tienes ahí, Bernardo, pues básicamente platíquenos, Bernardo y Carlos, ¿cuáles son? Además de lo que ya escuchamos, ¿qué otros hallazgos hay relacionados con este informe anual de medios de comunicación y derecho a la información? ¿Cuándo se hizo el informe? ¿Cómo se hizo? ¿A qué medios se le hizo, pues no sé, el monitoreo? Porque tengo entendido que fue a medios impresos, ¿no se habló de medios electrónicos como radio o televisión? ¿O simplemente no se presentó en este documento, no? Sí, bueno, de hecho sí hay trabajos que abordan un poco contenidos de radiodifusión y hasta de telecomunicaciones. En el sentido de que intentamos abarcar desde el Observatorio Q del ITESO el sistema de medios en general, el sistema de medios en Jalisco, aunque ciertamente, pues por los alcances de nuestro trabajo y nuestras posibilidades, se circunscribe mucho más al área metropolitana de Guadalajara. Sí hay trabajo respecto a medios electrónicos, concretamente, pues podría empezar por mi propio texto, ¿no? Donde también aludo a cosas, incluso al caso que nace en Jalisco, aunque es un asunto que, pues, por montarse en la red, en internet, es un asunto en realidad global que corresponde, por ejemplo, al fenómeno de Chivas TV y a la ruptura en su momento, ruptura que después se recompuso entre Televisa y el Club Guadalajara, pues el caso de Chivas TV nos pareció, por lo menos me lo pareció a mí en el trabajo que me tocó hacer este año, que era uno de los elementos que había que mencionar en cuanto a los cambios que hubo en el ecosistema mediático del Estado en 2016. QITESO trabaja todo el año, ¿no? Y ciertamente este ya es el noveno informe que publicamos. Cada año intentamos documentar esos cambios y en realidad, bueno, pues a lo largo del año vamos detectando y vamos haciendo la lista de las cosas que van pasando, tanto en los medios privados, en los medios públicos, medios impresos, medios electrónicos, qué pasa también en los avatares del derecho a la información. Todo ese tipo de aspectos vamos rastreándolos y por ahí alrededor de octubre, noviembre, empezamos a diseñar la escaleta, el guión de lo que podría ser el informe del año que está por terminar. Asignamos los trabajos en función de los colaboradores, expertos que invitamos a trabajar en ellos y pues se va cocinando entre noviembre, diciembre, enero del año posterior. Lo demás es trabajo de edición y en cuanto está listo, pues se presenta como ocurrió la semana pasada. Carlos, que nos comentas, estuviste ahí en la presentación, de hecho tú fuiste parte del equipo que presentó este informe. Sí, nosotros desde CIMTRA analizamos el informe del lado del derecho a la información, porque si bien, como dice Bernardo, habla de los medios de comunicación, también aporta su informe sobre el estado del derecho a la información en Jalisco en 2016. Y ahí nosotros pudimos observar varios artículos bastante interesantes. En primer lugar, por ejemplo, está un artículo de Sonia Serrano, otro artículo de Darwin que coordina, que escribe, por ejemplo, Darwin Franco, sobre cómo los periodistas han, en algunos temas, en particular los desaparecidos o la alerta de violencia contra las mujeres, pues la poca cobertura que se realiza atenta contra el derecho a la información que tiene la ciudadanía para conocer sobre la misma alerta o sobre los desaparecidos. Y cómo también es la ciudadanía, como el colectivo Por Amor a Ellas, Ellos, que ellos mismos, buscando información sobre desaparecidos, han puesto el tema sobre la agenda y no es por parte de los medios quienes han puesto el tema para cumplir ese derecho a la información. Además, hay otros artículos sobre, por ejemplo, José Bautista escribe sobre la elección de los comisionados del ITEI del año pasado, y es una crónica sobre todo el proceso, que es fundamental entenderla en la coyuntura actual, que se acaba de nombrar hace unos días a la presidenta del ITEI. Además, porque el ITEI es la institución que defiende el derecho a la información en este Estado. Entonces, entender cómo se eligen los procesos, cómo se eligen a los comisionados, a los suplentes, también es fundamental entenderlo. Y Rubén Alonso también hace un artículo sobre el tema, sobre la armonización de la ley de transparencia en Jalisco y la participación de los ciudadanos, el primer veto formal de los ciudadanos a una ley. También me parecieron muy interesantes los cuatro artículos sobre el derecho a la información en el Estado. Y en términos generales, cuando hablas de un informe sobre medios de comunicación, ¿cómo están los medios de comunicación en Jalisco? ¿Qué encontraron relacionado con los medios? Sí, sí, es un sistema complejo, grande, como lo es la sociedad jalisciense en ese sentido. De hecho, yo creo que la sociedad jalisciense es un poco más compleja que el propio sistema de medios que tenemos. Reto para este mismo sistema. Que, por supuesto, y eso lo hemos platicado en otras ocasiones aquí mismo, cuando comentamos sobre qué debe ser, por ejemplo, C7 como canal de televisión, cuando hablamos de que en C7 debe verse la pluralidad de la cultura jalisciense, las maneras de ser y pensar, de 13 etnias indígenas, etcétera, etcétera. No lo digo solo por C7, sino en general por todos los medios de comunicación en el Estado, pues todavía tenemos el gran reto de lograr que toda esa diversidad cultural, ideológica, todas esas maneras de ser y pensar se vean reflejadas en nuestros medios, que de veras como sociedad nos veamos siempre reflejados en ellos. Eso solo ocurre de manera parcial. Yo creo que todavía falta lograr que los medios locales se empapen un poquito más de nuestra propia idiosincrasia y no únicamente se dediquen a clonar modelos que a veces se copian o del centro del país o de otros lugares del mundo, que por supuesto siempre serán referentes que se tienen que tomar en cuenta y de los que se pueden aprender cosas, pero por supuesto que, digo, ya que si la pregunta la entendí bien, tiene que ver con el desarrollo próximo de los medios en Jalisco, yo creo que podemos tratar de hacer un esfuerzo mayor para que en los periódicos se vea más cómo es la cosmovisión de los coras, cómo es la cosmovisión de los wixárika, cómo es la cosmovisión de todas las maneras, las creencias religiosas que hay en este Estado. Yo creo que por ahí tendríamos que trabajar. Sí, y básicamente también el sentido de la pregunta era de, ¿están cumpliendo los medios de comunicación? ¿No estamos cumpliendo los medios de comunicación realmente con nuestra función, el de informar al 100% de manera objetiva, veraz, oportuna, con independencia, siendo críticos? Porque Carlos mencionaba en lo que ya escuchamos de que los medios que tienen una independencia financiera son mucho más críticos, ¿no? Algo que podría sonar una verdad de perogrullezca, ¿no? Pero pues tiene razón en realidad, ¿no? Carlos, ¿qué nos comenta sobre el informe? Sí, y este comentario se basa más en la teoría del profesor Restrepo, que él decía que si los medios diversifican más sus fuentes de ingreso, mediante más diversas sean, pues más autónomos y más críticos serán. Y eso lo demuestra un artículo que escribió Pedro Mellado en este mismo informe, y en un ejercicio que él de la manera muy sencilla y sin autogloriarse, pues dice que es un ejercicio aproximatorio y que no es concluyente, pero me parece que es un ejercicio muy bueno, porque comprueba que además de que la autonomía financiera sirve para tener medios más autónomos, también comprueba que los medios de comunicación en muchas ocasiones tienen coberturas un poco complacientes con el oficialismo, con el gobierno estatal, municipal, con las instituciones de gobierno, y que no necesariamente hay un caso muy claro de un periódico que tiene una capacidad financiera estable, y aún así sigue siendo la información neutra o complaciente, que no va al lado del periodismo crítico, ¿no? Lo que nosotros identificamos a partir de ese artículo y algunos otros, es que en Jalisco sí, si bien es cierto lo que decía Bernardo, que falta presentar esa cosmovisión y ese reflejo de la población, también falta un periodismo más crítico, un periodismo que investigue de fondo cómo están sucediendo los temas, ¿no? Se critica también mucho, por ejemplo, que hay medios impresos que sí hacen investigación de algunos temas, pero que no son temas que están en la coyuntura actual y que no son temas que influyen en la agenda política, sino que son los temas que podríamos denominarlo que no son incómodos, que son temas que podrías investigar, pero no le causan, no mueven a la clase política, ¿no? Entonces sí falta un poco reflexionar, y este libro yo lo decía en la presentación, es indispensable lectura para los estudiantes de comunicación, para los periodistas en la actualidad, los más experimentados, pero también para la clase política, para entender mejor la relación que deben de tener los medios y los políticos. Pero ¿hasta qué punto esa parte de la independencia financiera también no es el reflejo, o el periodismo que realizan los medios de comunicación, mejor dicho, no es el reflejo de esa falta de capacidad financiera, porque obviamente es falta de infraestructura, falta de personal, y tú tienes que sacar varias, o llenar horas, en el caso de medios electrónicos, en el caso de los medios impresos, páginas, también trabajar para sus medios digitales, y toda esa se requiere personal, infraestructura, que a lo mejor los medios económicos con que cuentan los medios, pues no son suficientes, ¿no? También quizá falte eso, y eso podría responder, ¿por qué no se profundiza mucho en la información que se publica? Sí, sí, y me ponen a pensar, los comentarios tuyos, los de Carlos también, en que probablemente el problema está en que la mayoría de los medios tienen un modelo de negocios demasiado elemental. Pensando en los actores sociales que intervienen en esto, que le da vida y sentido a los medios de comunicación, está, por supuesto, primordialmente el periodista y el ciudadano, el ciudadano como el consumidor de la información que genera el periodista, pues son dos actores muy bien identificados en este ciclo productivo de la información, pero no son los únicos, está también los dueños de los medios mismos, cuando son privados, o los directivos cuando son medios públicos, y también los personajes políticos, la clase política, autoridades, en general el lado del gobierno, estamos ubicando ahí a cuatro distintos tipos de actores, donde el modelo que tenemos hoy en día se ha centrado en darle demasiada importancia tanto al directivo o dueño y al personaje político, en detrimento del periodista, y no se diga de la sociedad, que a mi juicio debería ser el principal, al que tendríamos que cuidar mucho más. Así es, efectivamente. Bueno, permítenos, Bernardo, continuamos, Carlos, una pausa, la primera en esta tarde regresamos para seguir platicando sobre este informe manual de medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco 2016. Ya volvemos. La Báscula La Báscula La Báscula Bueno, continuamos en este programa especial de La Báscula sobre este informe manual de medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco 2016 que presentó el Observatorio de Medios Cuiteso y que realizó, como ya explicó Bernardo al inicio. Yo les preguntaría, ¿los medios de comunicación cumplen con su función real al 100% con el derecho a la información que debe tener la ciudadanía y obviamente ese derecho a la información que se refleje en lo que publican los medios? Pues, en el informe se demuestra que medianamente, ¿no? Por una parte, un artículo, el de Pedro Mellado, que ya lo mencionamos, pues sí habla de algunos medios que sí informan, aunque sea de manera neutra o aunque sea de manera crítica, sí lo informan. Pero hay otros temas, como el de la alerta de la violencia de género o el de la violencia contra las mujeres, perdón, o el de los desaparecidos, que no cumplen esa misión. Y quizá mi hipótesis podría ser que a lo mejor son temas que mediáticamente no son tan interesantes para los periodistas o para los medios de comunicación o comercialmente tampoco son interesantes para muchos y ahí es donde se rompe el estilo de que los medios tendrían que cumplir con ofrecer información a la ciudadanía para que estos accedan a la información como es su derecho. Si hay una parte donde se quiebran algunos medios o en algunos periodistas o en algunos temas en particular, no quisiera generalizar que tal medio no lo cumple o que tal medio no lo hace. Más bien hay algunos temas donde falta mucha información. Lo decía Bernardo, el tema de la cobertura del tema indígena, pues también es un tema que no se ha explotado mucho en los medios de comunicación. Y algunos otros temas que suceden y que son problemas sustanciales de la gente en la calle, en sus casas, el agua, la calidad del agua, los techos que se caen, etcétera, pues son temas que, y tú mismo lo decías, que a lo mejor no hay recursos por parte de los medios para ir a investigar cuál es el problema de fondo y ahí no se cumple ofrecerle la información a la ciudadanía. Hay otros, en cambio, que han sido muy explotados porque son más atractivos mediáticamente y ahí sí se cumple ofrecerle a la ciudadanía la información de calidad. Entonces, pudiéramos hablar de un equilibrio entre ciertos temas, sí se cumple el derecho a la información y en otros falta mucho todavía. Sí, y en este esquema, ¿cómo debe ser un medio? Porque tú mencionas, es que cumplen medianamente y la mayoría cumple con su labor, con su labor, perdón, siendo hasta cierto punto neutrales. ¿Cómo debe ser un medio? ¿Crítico al 100% o neutral? La función de un medio, ¿cómo debe ser? Como medio de enlace entre autoridad y gobierno y enlace entre autoridad y los distintos sectores de la sociedad. ¿Neutral totalmente o crítico totalmente? Sí, es que probablemente ser crítico totalmente implica la neutralidad cuando lo que corresponde es ser neutral. A lo que voy es a que la criticidad bien entendida incluso aplaude lo que está bien hecho. Yo creo que eso es lo que debería, así debería funcionar un medio de comunicación que entienda su papel y su rol social. en el entendido de que a través de él la sociedad está mirando, evaluando y construyendo un criterio sobre el acontecer público. Entonces, incluso en ese sentido tiene una responsabilidad tremenda cualquier medio de comunicación por lo que dice sobre el acontecer político, deportivo, cultural, social, el que sea, artístico, porque está modelando directa o indirectamente la manera de interpretar y de juzgar de la ciudadanía. Entonces, por supuesto que por eso insistimos tanto en la pluralidad que debe prevalecer en ellos. La manera de financiarse de los medios de comunicación también definitivamente tiene que diversificarse. La gran mayoría de los medios privados pues tiene como principal fuente de ingresos o la propia publicidad que venden o en los subsidios que reciben cuando los medios son parte de un consorcio en el que junto con el medio de comunicación hay otras empresas, fábricas, marcas de revistas, hasta equipos de fútbol, en el caso de Televisa o TV Azteca, que de una u otra manera subsidian, digo, no es el caso de Televisa y TV Azteca, que sí son rentables, pero muchas veces los medios que pertenecen a otro consorcio reciben subsidios de otras empresas del mismo consorcio. El medio necesita diversificar sus fuentes de ingresos para poder tener mucha mayor independencia editorial y sobre todo para otra cosa y quiero insistir en ese sentido con el asunto de cómo se paga, cómo se retribuye el trabajo del periodista en un modelo en el que la mayoría de los periodistas en medios escritos, electrónicos y prácticamente en todos, los periodistas en general son muy mal pagados en Jalisco y en México. A nivel Latinoamérica. Es cierto. De hecho, porque estuve en un, en el TEC, precisamente estuve en un evento que fueron periodistas latinoamericanos de nueve países y en esos nueve países el común denominado es eso que mencionas. Los periodistas están muy mal pagados. Y es porque, o a veces... Comento algo así rápido, ¿verdad? Decía antes los periodistas para demostrar la precariedad en que había la sociedad se tenían que disfrazar de algo para luego ir a hacer el reportaje. Ahora el periodista ya no tiene que disfrazarse de nada. Vive en la precariedad absoluta, ¿no? Nos estamos riendo, pero en realidad es una situación alarmante. Alarmante, sobre todo por la importancia de, digo, todos los trabajos que se realizan, cualquier empleo, cualquier trabajo es digno, por supuesto, pero no se diga la importancia social que tiene el trabajo que hace un periodista dentro de la dinámica social. Y cuando el periodismo no es bien pagado, cuando se hace muchas veces en algunos medios se paga o por nota, o cuando tienen plaza, tienen un sueldo de planta, es un sueldo muy pequeño, hay poco margen también por el propio modelo de negocios y el propio diseño editorial de los medios de comunicación para darle peso al periodismo de investigación. que es, creo yo, el gran, gran, gran elemento necesario, urgente, porque además el verdadero periodismo ese que destraba, que nos hace identificar cuáles son los principales problemas de una sociedad para poderlos después abatir, es precisamente el periodismo de investigación, no el periodismo de notita, sino el periodismo que le permite al periodista sentarse una semana, quince días, a veces un mes a trabajar y entregarle un reportaje profundo. Y realmente hay medios, Bernardo, que no pueden decirle a un reportero, oye, tómate quince días para hacer una excelente nota de investigación. Esa es la realidad de los medios. Necesitamos inyectar dinero para poder financiar ese tipo de periodistas. ¿Hasta qué punto, Carlos, Bernardo, la agenda de los medios de comunicación realmente responde a la agenda de la necesidad de la ciudadanía de mantenerse informados y no responde o bien a la agenda propia del medio por algunos otros intereses desde editoriales o algunos otros intereses económicos y publicitarios o a la agenda de actores políticos o actores externos que no tienen nada que ver con el interés ciudadano? Sí, y ahí hay una conclusión interesante en el artículo que participa Darwin Franco, que justamente él dice que los medios de comunicación en Jalisco por una parte han decidido que la agenda de desaparecidos es el discurso en general que los desaparecidos pasan en Michoacán y en Guerrero. Aquí en Jalisco no pasa. Entonces, él en su artículo se nota un tanto indignado como en este asunto de esta cobertura de decir ¿por qué no seguimos la agenda que en realidad está pasando? En realidad, los hechos dicen que Jalisco es el segundo estado con más desaparecidos en el país y los medios no nos lo dicen. Y la gente no está alarmada por eso porque los medios no han decidido dar cobertura a ese tema no sé si porque no es atractivo mediáticamente o porque sea su interés no hacerlo porque haya un interés político, económico, etc. Y creo que todo es cuestión de matices. No podríamos decir que los medios de comunicación no atienden a la agenda de los ciudadanos porque hay un caso, por ejemplo, ahí mismo que el colectivo por el colectivo Los Desaparecidos pues ellos pusieron el tema en la agenda y algunos medios lo cubrieron atendiendo las necesidades de los ciudadanos y también ahí de fondo pues está la teoría de la agenda CETI, ¿no? De quién pone el tema en la agenda. Son los ciudadanos, son los medios, son los políticos. Yo creo que todo es cuestión de matices que no está bien ni que los ciudadanos pongan toda la agenda porque pues ellos el ciudadano podría poner de agenda lo que quisiera, pero tampoco está bien que los políticos pongan solamente la agenda ni que los medios pongan solamente su agenda. Creo que funcionaría mejor un sistema en el que cada uno ponga sus temas de interés y que los medios den cobertura a cada uno de los temas y así ir en una dinámica que fluya, ¿no? Creo que ahí sería un modelo más ideal, por así decirlo. Bernardo, ¿no? Pues, ¿qué hacer si no suscribir eso, verdad? Vamos, insisto con el asunto de la pluralidad que tenemos como sociedad que hay que buscar reflejada en el sistema de medios. Necesitamos, pues, sí involucrar un poco más a la ciudadanía. Hay medios como este que tienen un consejo consultivo, ¿verdad? No todos los medios de comunicación lo tienen, a los privados no les ha interesado hacerlo, pero es también un poco, y volvemos con otro asunto del que hemos platicado. Y tenemos un defensor de la audiencia. Ah, hacia allá iba precisamente, ¿no? Volvemos a otro asunto del que hemos platicado en este mismo programa contigo mismo varias veces sobre la importancia o la necesidad de que los medios de comunicación tengan un defensor de las audiencias porque precisamente sirve para eso, para hacer mucho más estrecho el vínculo entre el medio y sus audiencias, de manera que el medio no se engañe a sí mismo creyendo que está entendiendo la realidad y sabiendo en ese modelo de agenda setting una teoría clásica de los estudios de la comunicación que no se engañe a sí mismo el medio creyendo que la realidad es como se definió en la junta de los lunes del medio del equipo editorial, sino que en realidad la realidad para entenderla mucho mejor ayuda escuchar a la persona que ve tu programa, a la persona que lee tu periódico porque ellos tienen sus propias inquietudes, ellos están pensando en algo que probablemente no se te había ocurrido a ti y es un asunto que en su comunidad, en su barrio es importantísimo y nadie lo está atendiendo. Muy bien, permítanos, vamos a hacer una segunda pausa en esta tarde regresamos en este programa especial de La Báscula sobre medios de comunicación derecho a la información en Jalisco 2016. Ya volvemos. La Báscula Bueno, continuamos en La Báscula con Carlos Aguirre, Arias de Simtra y Bernardo Massini de Amedi Jalisco. Y bueno, sobre este tema de medios de comunicación derecho a la información en Jalisco 2016, hay un tema que me gustaría que nos enfocáramos en los siguientes espacios que ustedes son especialistas, no hay ningún problema en ese hecho, sobre todo a lo que mencionó Carlos, la independencia financiera de los medios hace que un medio pueda ser mucho más crítico. ¿Cómo lograr esto cuando en el país hay varios informes relacionados, unos documentos que ustedes ya conocen, yo busqué algunos y por ejemplo hay uno que se llama Publicidad Oficial y Censura Indirecta en México, se publicó en marzo del 2014, dice Comprando Complacencia, de hecho es el título de este estudio que se realizó con, es un estudio global de censura indirecta, un reporte anual elaborado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias en comparación con el Centro Internacional de Asistencia a los Medios de Comunidad y con el apoyo de la Open Society Fundations también. Se publicó en 2014 y en el caso de México, dicen de acuerdo al Padrón Nacional de Medios Impresos, tomando en cuenta que más o menos este informe se basó en medios impresos, hay 1.168 publicaciones impresas en todo el país, la mayor parte de los lectores están en la Ciudad de México donde se publican los cinco periódicos más influyentes del país y el tema tiene que ver con publicidad oficial, ¿cuántos de estas publicaciones para ser independientes realmente necesitarían dejar la publicidad oficial? O les cambio la pregunta, ¿cuántos de estos medios dependen de la publicidad oficial para subsistir, para sobrevivir? Yo, aventuradamente, diría que el 90%. Yo creo que es mucho mayor. Yo creo que es mucho más fácil preguntarse cuál no. Cuál no depende de la publicidad oficial para su subsistencia. Hace rato, cuando comentaba yo este modelo de los cuatro actores distintos y dijimos, bueno, estamos inflando artificialmente a los directivos y dueños de medios y a los personajes políticos, esa relación entre unos y otros es una relación que básicamente se alimenta de dinero. se alimenta de dinero, de tratos, de convenios, de participación, de partidas para, a veces para la compra tal cual de espacios publicitarios y a veces hasta para otra cosa que se intentó regular con el asunto de los famosos lineamientos que entre enero y febrero no lograron prosperar y que en este momento están en manos de la Suprema Corte, que tenían que ver con el asunto de explicitar eso que es en realidad publicidad disfrazada de información. Así es. Porque ocurre mucho en prácticamente todos los medios de comunicación independientemente de que sean impresos o electrónicos que por debajo del agua circula dinero para conseguir un tratamiento editorial benévolo de parte del medio en cuestión. Algunas cosas de esas se facturan como servicios prestados de publicidad, otras de plano no se facturan. Hay ahí unos hoyos negros tremendísimos pero que insisto vuelven a darle mucho más importancia a los dos actores que en realidad son los menos importantes del proceso, a los dueños y a los políticos. Y también mencionabas ahora algo respecto a otro problema añejo, no nada más en lo que tiene que ver con medios de comunicación sino en muchas prácticas de nuestra sociedad mexicana que tiene que ver con el centralismo. ¿Verdad? Es cierto que la electoría, es cierto que la mayoría del dinero que circula en torno a los medios de comunicación muy desproporcionadamente está cargada hacia los medios que tienen su sede en la Ciudad de México y algunos de ellos están en cadena nacional. O son los consorcios, los periódicos gordos que tienen electoría en más de 10 ciudades del país porque ninguno de ellos en realidad se lee en todo el país pero vamos, los periódicos grandes ciertamente tienen desproporcionadamente una ventaja que construye sus propias relaciones entre el director del Universal y el líder del PRI por poner cualquier ejemplo pues es una relación que tiene la posibilidad de que por ser tan gorda en términos del dinero que implica puede ser mucho más visible porque si nos salimos de ese universo tan centralizado en los municipios pequeños de 10 mil habitantes o menos y los medios pequeños llámense los periódicos de circulación regional pues los tratos son muchísimo más mucho más opacos menos transparentes y ahí pues se están metiendo muchos goles. Así es. Bueno, está el centralismo que los cinco medios impresos más influyentes de este país están en la Ciudad de México por ejemplo. Carlos, ¿cómo lograr que los medios sean críticos tomando en cuenta esta dependencia económica de recursos públicos? ¿Se podría algún día decir los medios públicos son críticos e independientes económicamente del dinero público? Sí, y regresamos un poco a lo que decía del profesor Restrepo sobre la diversificación de las fuentes y hay sobre ese análisis hay una hipótesis en que mediante más diversas sean las fuentes incluso para el medio es mejor en el sentido de que la publicidad oficial pues tendrá que pagar más porque ya hay competencia ya hay competencia del sector privado ya hay competencia de otras empresas entonces si el medio será aún más rentable ya tengo muchos ingresos puedo vivir sin el tuyo pero el gobierno necesita publicitarse el gobierno le va a decir bueno entonces súbeme el precio y te la compro bueno pues voy a voy a hacerle más chiquito al de la empresa privada te hago el tuyo y el medio sigue teniendo esa independencia financiera porque dice yo no dependo de ti pero tú quieres anunciarte conmigo la ley de oferta y la demanda eso es por una lo que hace una diversificación de ingresos fuerte pues haría que el gobierno no pusiera la agenda del medio sino que incluso se manejara los precios que quiere poner el medio o el medio le podrá decir no hoy no necesito publicidad oficial y hoy no vas conmigo porque no va mi política editorial creo que así podría funcionar pero por otra parte y lo que creo más importante es que funcionarían los medios de comunicación incluso recibiendo muchos recursos públicos si hubiera un cambio de cultura política en la clase gobernante es decir el derecho a la información y lo ya lo decía Bernardo en el bloque pasado la labor tan noble que hacen los periodistas y el impacto social que tiene su trabajo debería ser un área en la que el gobierno debería invertir no llamarlo gasto de publicidad sino inversión para cultivar a la ciudadanía inversión para que los ciudadanos tengan se cumple el derecho a la información y si transformamos esa cultura política los gobiernos dirían pues yo le pago a los medios para que le den información de calidad a los ciudadanos no importa que me critiquen y no importa que me señalen cuando lo haga mal pero también cuando lo haga bien entonces sería una relación completamente diferente y a lo mejor estoy hablando de algo muy utópico en México o en Estados Unidos en Latinoamérica pero creo que ese es el principal problema que la clase política la clase gobernante no entienden no entienden esa lógica de que los medios de comunicación lo que hacen es cumplir un derecho a la información que es un derecho humano y es un derecho que está en la declaración universal de los derechos humanos y que todos deberíamos depugnar porque se cumpla de manera cabal eficaz y de calidad y los gobiernos más con los recursos públicos creo que si los gobiernos entendieran eso pues invertirían más en los canales públicos pero además en los privados es decir bueno pues vamos a pagar publicidad oficial pero sin exigirles bueno es que actualmente si invierten muchísimo en los canales privados ahí están los informes que lo indican exacto invierten pero vamos a hacer una pausa porque tengo una pregunta relacionada con lo que mencionas Carlos que los gobiernos deben tomar en cuenta invertir que se considera no gasto sino inversión en publicidad oficial pero yo preguntaría bueno te la hago antes de ir a la pausa es porque un gobierno debe subsidiar o subsidiar mejor dicho a un negocio que es privado con recursos públicos una pausa regresamos a la báscula en este programa especial La Báscula La Báscula Bueno continuamos en este programa especial de La Báscula Carlos Aguirre coordinador de Simtra Jalisco y Bernardo Massini de la Medi Jalisco la acción mexicana para el derecho a la información tomando en cuenta que el derecho a la información Carlos como mencionabas es un derecho universal plasmado incluso en la constitución en la aclaración universal de derechos humanos porque un gobierno lo que tú mencionabas me parece bien pero porque un gobierno con recursos públicos debe estar financiando si tomamos en cuenta los datos de que más del 90% de los medios necesitan de la publicidad oficial porque el gobierno con recursos públicos tendría que estar financiando medios privados que son un negocio privado sí y más bien y en este momento a lo mejor está sucediendo ¿no? está sucediendo el gobierno está financiando creo que depende mucho más de que el medio no presione de que diga del gobierno no presione en el contenido y que el mismo periódico no siga una línea editorial oficialista sino más crítica y en ese sentido es donde hablo del cambio de cultura ya está invirtiendo el gobierno en los medios de comunicación y ya lo está haciendo sin embargo ahora con otra visión con la visión de que ofrezcan información crítica que ofrezcan contenido de calidad que no sean contenidos basura vacíos etcétera sino que sean contenidos críticos de calidad y que ayuden no estás haciendo alusiones o de basura a nada en particular ¿verdad? no, no, no no estoy haciendo alusión a nada pero que sean contenidos que ayuden a la gente a tomar mejores decisiones incluso políticas hace unos días escuchaba a Daniel Lizárraga el exproductor de Carmen Aristegui y él decía a manera de chiste que él no se sentía orgulloso de meter a un gobernante a la cárcel por una investigación que él haya hecho él dice el mayor reto de los periodistas es hacer que la gente vote informada y vote bien entonces él estaba indignado por los resultados del Estado de México por ejemplo y entonces él le decía creo que hemos fracasado como periodistas cuando la gente no está bien informada y no vota bien informada y en ese sentido creo que iba a mi comentario que los medios deben pugnar para que haya demasiada información para que nosotros los ciudadanos tomemos mejores decisiones públicas e incluso participemos más en la vida política haya más participación ciudadana si Bernardo quieres comentar algo de lo que pregunte si, si me quedé pensando en el dinero que sale del erario y que termina en los medios de comunicación y me estaba acordando del dato de, por ejemplo el caso de 2014 si recuerdo bien el dato en 2014 para poner el caso del gobierno estatal digo, del erario del Estado Aristóteles devengó alrededor de 240 o 250 millones de pesos a medios privados y particularmente electrónicos para comprar publicidad oficial dentro de la pauta de lo que se entiende como la estrategia de comunicación del gobierno estatal en ese mismo 2014 y ese dato yo creo que tú lo manejas mejor que yo el presupuesto del sistema jalisciense de radio y televisión fue de 61, 63, 64 millones de pesos algo así yo apostaría por un modelo en ese entendido de cuán fuertes deben ser los medios de comunicación y cuánto de esa fortaleza debe depender de dinero público yo apostaría por reforzar el financiamiento de los medios públicos está desperdiciándose muchísimo dinero tratando de comprar la benevolencia editorial de los medios privados dándoles a ellos muchos, muchos millones de pesos para comprar publicidad la publicidad se consume en spots de 30 segundos y ahí se gastaron ya los millones de pesos en cambio invertir algunos de esos millones en infraestructura para los medios públicos tanto este como los a nivel federal podría hacer una red como de hecho intenta hacerlo el sistema público de radiodifusión del estado mexicano que a mí me gustaría que llegara o que en alguna medida también pudiera ser una herramienta para apoyar a los medios estatales como este porque actualmente el sistema público está tratando de hecho cuando se anunció la creación del sistema público se anunció como una especie de BBC mexicana si no la quisieron vender si de veras en México hubiera habido una BBC mexicana yo creo que eso estaba un poco más cercano de ser así lo que en su momento fue Imevisión que esto que está tratando de hacer ahora el sistema público de radiodifusión porque Imevisión en su momento con un modelo que le permitía vender publicidad que le permitía en la lógica anterior ser concesión y no permiso ahora ya todas son concesiones pero en la lógica anterior donde el permiso no tenía fines de lucro y la concesión sí el Estado mexicano tenía una fuente de ingresos y además un contrapeso a el otro ente fuerte de los medios de comunicación electrónicos que era Televisa y Imevisión era un proyecto que podía servir para para hacer más más cohesionado el entramado social para ese tipo de información que decía Carlos más completa más integral para que el ciudadano vote informado para que se conozca mejor a sí mismo y ahí creo que estamos desperdiciando dinero que bien podría y que lo necesitan instancias no lo digo porque esté ahorita en una pantalla de ese 7 pero lo digo por todos los medios públicos que hay en este país no mira del gasto de publicidad oficial hay un informe de mayo de este 2 de mayo el gasto de publicidad oficial creció 257% en 2016 el gobierno gastó 8 mil 500 millones de pesos el gobierno federal tan solo falta el gasto en los gobiernos estatales cuánto representaría Jalisco yo tengo datos de los del 2010 al 2013 el del 2014 ya más o menos lo mencionaste tú Bernardo pero en 2010 237 millones 576 mil 2011 269 millones 226 mil 2012 278 millones 649 2013 235 millones 440 mil pesos suma todo esto más el gasto del 2014 esos recursos no deberían utilizarse mejor en otro tipo de programas que en publicidad oficial que va a negocios privados diría yo por supuesto que me parece que hace falta legislar al respecto porque tengo que no existe una legislación de cuánto presupuesto de gobiernos municipal estatal o federal debe destinarse a gastos de comunicación social o de comunicación gubernamental o propaganda gubernamental estoy de acuerdo con Carlos de que las autoridades deben también promocionarse y promocionar sus programas y sus actividades pero a qué costo debe haber topes creo yo y un costo que además no está resultando suficiente porque si leemos los niveles de popularidad de los gobiernos en realidad ni siquiera se sostienen siguen en picada sí o sea el efecto del dinero público tratando de comprar la benevolencia editorial es un efecto parecido al de las drogas en el que la primera vez con poquita que consumas tienes un efecto fuerte las siguientes veces necesitas meterte cada vez mayores cantidades para lograr el mismo efecto y luego llega el punto en el que ni siquiera por grandes cantidades que te metas logras el efecto de las primeras veces eso está pasando ahora con la publicidad oficial ya no le está funcionando a los gobiernos para verse bien frente a la ciudadanía la ciudadanía no es boba entonces es dinero que en realidad se está desperdiciando en una lógica que responde más al chantaje de los dueños de los medios privados que a las necesidades de comunicación tanto del gobierno como de la ciudadanía sí nos quedan dos minutos y yo comentaría pero también hay un riesgo en lo que ya comentábamos antes de estar al aire si el gobierno decidiera a ver vamos a cortar la publicidad de recursos públicos a negocios privados habría quienes interpretarán esto como ah es que quieren cortar la libertad de expresión de los medios entonces también habría que ser muy cuidadosos en este esquema me parece en mi caso que operaría mejor una legislación que se impulse desde el nivel federal para establecer porcentajes de presupuestos de los tres niveles de gobierno cuánto debería dedicarse a publicidad oficial Carlos ya por el poco tiempo a manera de conclusión además de esto del tema de la autonomía financiera pues sí que este tipo de textos que es el informe de medios de comunicación y derecho a la información sirven justo para crear esta nueva cultura acerca de los medios de comunicación lo escribe Bernardo en su artículo que la revista Territoria es un ejercicio de pedagogía de la audiencia para que ellos consuman información de calidad creo que es ahí y donde se ligan todos los temas en hacer esa pedagogía de las audiencias donde se debe de invertir recursos donde se debe de invertir el contenido donde se debe de invertir no solo recursos financieros sino humanos hacer pedagogía sobre los medios de comunicación así es bueno pues muchas gracias Carlos Aguirre Arias coordinador del colectivo de ciudadanos por municipios transparentes Intra Jalisco gracias Carlos no gracias a ti gracias Bernardo por la invitación y Bernardo Massini presidente de la asociación mexicana para el derecho a la información a Medi Jalisco Bernardo como siempre muchas gracias y como siempre muchas gracias a ti gracias gracias a los dos y gracias a usted que pase muy buenas tardes La Báscula la Báscula